Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. La avenida más querida de Los Paseños es un lugar de encuentros y atardeceres extraordinarios. Uno de los más grandes atractivos de la ciudad de La Paz, que desde sus orígenes ha sido testigo de la historia de nuestra capital. El malecón ha sido nuestro enlace con el resto del mundo, el punto de partida de nuestro desarrollo y el corazón de la ciudad. Un espacio vivo que crece y se transforma con nosotros a través del tiempo. El Gobierno del Estado de Baja California Sur, tras una consulta ciudadana y diversos foros abiertos, y con la participación del Patronato Pro Malecón, asociaciones deportivas y ciudadanos interesados en la recuperación y mantenimiento de espacios públicos, inicia con el proyecto que hará del Malecón de La Paz un espacio vanguardista a la altura de los mejores del mundo. En un periodo de cuatro años y medio, tendremos playas con infraestructura moderna, rehabilitación de plazas, nuevas áreas deportivas, nuevas luminarias, grandes parques y espacios con rampas para una convivencia 100% incluyente. En la primera etapa que culminará este 2017, se invertirán 150 millones de pesos para la ampliación de áreas de paseo, la construcción de una ciclovía moderna, mejores cruces peatonales y la creación de nuevas áreas de estacionamiento. Nuestro Malecón, sin perder su esencia, tendrá un nuevo rostro para Baja California Sur y consolidará a La Paz como la sede perfecta para competencias deportivas nacionales e internacionales y como un espacio ideal para fomentar la cultura y realizar eventos de gran calidad para un mayor número de personas. Nos reforzará como un destino turístico de clase mundial que ofrece atractivos inigualables para el visitante y que elevan la calidad de vida de sus ciudadanos. La prioridad del Gobierno del Estado de Baja California Sur es el bienestar de las familias subcalifornianas. El compromiso es garantizarles un mejor futuro. Gobierno de Baja California Sur El Gobierno del Estado trabaja día a día buscando que todas las familias accedan a mayores niveles de desarrollo, progreso y bienestar, garantizando la satisfacción de sus necesidades elementales como la vivienda, señaló el gobernador Carlos Mendoza Dávez durante la visita del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a Los Cabos, en donde la Secretaría de Turismo y el Infonavit firmaron acuerdos que garantizan más créditos para derechohabientes que elaboran en el sector turismo en este destino. Mendoza Dávez reconoció que el Presidente Enrique Peña Nieto, a un fuerte aliado del desarrollo de Baja California Sur, donde lo ha demostrado cuando se ha requerido y en ocasiones, gracias al programa Grandes Emprendedores, muchas familias de trabajadores tendrán la oportunidad de obtener un patrimonio en el programa Grandes Empleadores. Como autoridades, como sociedad, tenemos que ser más innovadores, tenemos que ser más solidarios en algunos casos y esforzarnos más. Tenemos que generar las condiciones para que esos créditos puedan ser ejercidos por quienes detentan el derecho. Queremos que nuestros destinos turísticos sean de primera, claro que sí queremos, pero también queremos que las comunidades en donde estos se asientan sean de primera, que ganen más como sucede, pero que también vivan mejor, que la gente que atienda a los turistas viva tranquila y bajo un techo digno y con las mejores oportunidades para desarrollarse. El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que se puede hacer grandes cosas cuando se trabaja en equipo, por lo que es importante sumar esfuerzos y hacer un frente común. Muchas gracias, gobernador, por su hospitalidad. Muchas gracias por su mensaje que me llevó a pensar y reflexionar efectivamente sobre las grandes cosas que se pueden hacer cuando se trabaja en equipo. Cuando más allá de los dimes y diretes, de lo que pueda haber un tuit, de lo que pueda haber un comentario, que siempre será bienvenido y del que siempre debemos ser respetuosos, lo más importante es abocarnos a hacer lo que nos ocupa, lo que está en nuestra responsabilidad y cumplir a cabalidad con lo que hemos ofrecido a la sociedad a la que servimos. Y es justamente lo que estamos haciendo aquí en Baja California Sur, sumando esfuerzos, haciendo un frente común, teniendo propósitos comunes, precisamente para que le vaya bien a Baja California Sur y así lo seguiremos haciendo, señor gobernador. Trabajando en equipo. Durante el evento, el presidente de la República hizo entrega de reconocimientos a empresas, otorgó escrituras y documentos de transferencias bancarias, con los cuales se da la devolución del saldo de la subcuenta de vivienda. Posteriormente, de manera simbólica, se debió la placa inaugural del acueducto El Carrizal La Paz. Desde hace 27 años, las familias de Miraflores se unen para celebrar la tradicional fiesta de la pitaya, la cual consiste en ofrecer varios días de actividades deportivas y culturales, así como el tradicional concurso de pizca de la pitaya y la coronación de la reina de estas celebraciones, correspondiendo este año a la Presidenta Municipal, Vianey Núñez de la Rosa, coronar a Mari Primera como digna representante. El presente reconocimiento al grupo folclórico Chimá de Tijuana, Baja California, a su directora Carla Gómez Ramos, por su 25 aniversario, por su historia paralela a nuestra fiesta de la pitaya y por llenar de color, de bella danza y talento nuestra celebración. Siempre bienvenidos. Miraflores, Baja California Sur, el 16 de julio del 2017. Firman al calce el presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante. Presidente, con todo respeto le paso la placa conmemorativa y con nosotros, Carla Gómez Ramos y el aplauso de todos ustedes, por favor. ...está por convertirse en la reina y soberana de esta fiesta tanana, arraigada no solo en Los Cabos, sino en Baja California Sur. Estamos por tener nueva reina y soberana de estas festividades. ...con esa fanfarria y mostrando la corona, el presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante. Miraflores, su graciosa majestad, Mari Primera. Pues el aplauso de todo el público 2017, que hoy nos visita en estas festejos, el aplauso de la feria de la pitaya. Mari Primera. Cabe mencionar que desde el año de 1990, se conmemora una de las tradiciones más importantes para las familias de la delegación de Miraflores. Este año, del 12 al 16 de julio, se realizaron actividades deportivas, culturales y artísticas. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! La Comisión Edilicia de Nomenclaturas Oficiales tuvo a bien presentar un dictamen al seno del Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso de la propuesta para que el patio del interior del Palacio Municipal ubicado en el centro de San José del Cabo llevara el nombre del profesor Pablo L. Martínez Márquez, que fuese en su momento un ícono de la historia de Baja California Sur, pero que además también se le diera la denominación de patio cultural. Esto en trascendencia para que sea un espacio público para el uso, goce y disfrute de la sociedad y que ahí se puedan llevar distintas actividades de aspecto cultural y educativo, como son la presentación de libros, conferencias, talleres y que este espacio siempre esté a disposición de la sociedad. Afortunadamente este dictamen fue aprobado por unanimidad por parte de los ediles a quienes le agradezco ese voto de confianza que siempre han brindado a la Comisión Edilicia de Nomenclaturas Oficiales, la cual me honro en presidir y que hoy por hoy es una de las comisiones edilicias que más avances presenta en cuanto a trabajo. Muchos de los dictámenes que se analizan y discuten y aprueban en el Senado del Cabo han decidido de esta comisión. También se aprobó dentro de este dictamen para que fuera denominado patio cultural profesor Pablo L. Martínez Márquez, el que se hiciera un repositorio dentro del propio patio para que se diera a conocer la vida y obra del profesor Pablo L. Martínez Márquez y se propusiera la impresión de trípticos, folletos y demás publicaciones que fueran necesarias tanto en el idioma español e inglés para que la sociedad local y los turistas que venían a visitarnos pudieran tener acceso a quien fue como biografía Pablo L. Martínez Márquez. Esto se va a preservar como patio cultural inamovible en su objeto para que sea uno de los grandes patrimonios que tendrán los cabeños en este tenor. Cabe destacar que esta iniciativa se origina a partir de la Fundación Domingo Burgoy, Asociación Civil, que preside el maestro Valentín Castro Burgoy, quien ha tenido a bien ir trabajando constantemente en iniciativas de tipo cultural y que hoy por hoy le abonan a la identidad y al rescate de la cultura del municipio de Los Cabos. Ir haciendo gala de la historia en nuestro municipio para que lo conozcan las futuras generaciones de alguna manera viene a contribuir a que el bagaje cultural se vaya sosteniendo generacionalmente.